¿De dónde sos vos? De San Bernardo de la Costa Recién jugamos y se nos dio el empate Por cierto, se nos dio el empate y complicado el equipo Pero bueno, ahora nos toca contra un equipo capaz que más fácil Y nada, compartir la comida y disfrutar con los amigos Yo defensa derecha Bueno, ¿y cómo vienen los partidos? Muy bien, venimos ganando 2-0 Está bastante tenso Pasar el tiempo con amigos, jugar, a veces ganar, lo que haya, perder, ya fue ¿Ya jugaste? Sí ¿Cómo te fue? Bien ¿Qué ganaron? Eh, no sé, todas Si jugamos todos los partidos, sí, ganamos De Santa Teresita Ah, bueno, y se vinieron hasta acá ¿Qué es lo que más les gusta de venir acá? El fútbol 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 Sí Sí ¿En qué club estás? En el Polideportivo de San Clemente Eh, jugando Y la pasé muy bien Sí ¿Te gusta estas juntadas así, venir a otro club y conocer a los chicos? Sí Porque me divierte Bien, yo soy defensor, hicimos, metimos 4 goles Bueno, bien esa defensa entonces, ¿y qué es lo que más te gusta de estar acá? Eh, divertirme con mis amigos Eh, bien, en el primer partido hice un gol Sí 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 ¿Y ahora cómo te preparás? ¿Jugás de nuevo? Eh, sí, vamos a jugar de nuevo Con otro equipo Me viajó, la cancha de la escuela 8 Sí, sí Bueno, contame, ¿cómo fue el primer partido? Bien Ah, no, jugamos contra un equipo naranja, perdimos 4 a 0 Pero igual te estás divirtiendo Sí Y otro lo ganamos, sí, 7 a 0 A1 ¡Ah! ¡Aaah! ¡ güé! ¡Gracias no suelo! ¡Vamos! ¡Aaah! Gracias.